Más del homenaje para todos ustedes amigos Oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor ¡Oíro! ¡Que baila lo bonito mi niña! ¡Vámonos! 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 No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor ¡Oíro! ¡Compare! ¡Póndele sabor, compare! ¡Póndele sabor! ¡Póndele sabor! ¡Póndele sabor! ¡Báilele, mija! ¡Báilele, mija! ¡Báile, mija! ¡Báile, mija! ¡Gracias!